Ya, yo andaba en mi amor Sensual Con el marido, con el marido Sensual Con el marido, con el marido Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Escocia mi, escocia mi Para veniar esto es una Para veniar esto es una Para veniar esto es una Y las mujeres Salud, salud, ayúdame, ayúdame Paseo, paseo, paseo Paseo, paseo Paseo, paseo Paseo, paseo Un movimiento sexy Escocia mi la giró Un movimiento sexy Una mano mostrura Una mano estuda Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empiezo a me negras Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba No estamos mirando y volando y volando y volando Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento sexy Un movimiento muy sexy ¡Jeta, Jeta, Jeta! ¡Jeta, Jeta, Jeta! ¡Jeta, Jeta, Jeta, Jeta! ¡Jeta, Jeta, Jeta! Todas las mujeres se bailan, todos los hombres se bailan Todas las radios lo corren, las discotecas lo corren Toda la gente lo baila, pero esto todo se acaba Acaba, 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 acabalo Y acaba, 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 acaba Mi piace la discoteca, la discoteca, no? Casi ci siamo, non ci fermiamo, non ci fermiamo, aspetta No, sasi, vieni da là, vieni da là, vieni da là Mi piace questo, vieni da là Sasi, vieni da là, vieni da là Si, vieni da là, vieni da là Si, vieni da là Si, vieni da là No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal!